Hay muchos nombres, pero me quedo con Igma Berman, David Cronenberg, Robert Altman, Woody Allen, Nuri Belzeilán, Hanif Kureishi, esos son los que conforman mi universo mayor o a los cineastas que más reveo, ¿no? También. En España, por ejemplo, hay uno que se llama Fernando Fernández Gómez o Carlos Aura, a los cuales reviso continuamente. Pero vamos, Igma Berman, Woody Allen, siempre va ese lado emocional que tanto a mí me inquieta y gusta.